Nos toca estar en este lugar. Ahora, más que nada, para la lamentable situación de informarles que tenemos el primer caso de coronavirus positivo aquí en nuestra localidad. Directamente ya no es un repatriado, sino que es un caso que ayer nos confirmaron por la tarde que salió positivo al test de paciencia que se hizo aquí, ya que ha presentado síntomas y ayer arrojó, confirmó el diagnóstico de coronavirus positivo. Comunicable que esta persona es un trabajador esencial de personal de salud que se encarga de elevaciones hacia la ciudad de Salta. Como se ve, cada una situación está en Jujua como en Salta, están orientados a dos casos. Así que esta persona empezó con síntomas el martes por la noche, el martes por la noche, ya se lo agregó el jueves en la carrera del espacio Aero y ayer no nos llegó a los resultados confirmados en el caso positivo. Por lo tanto, prácticamente esta pandemia se acogió muchas medidas que permitieron muchas actividades permitidas, justamente porque no teníamos ningún caso positivo. Y por eso es que, bueno, ayer se realizó la reunión urgente con integrante de alcohol para determinar nuevas maligas. El informe de que esta persona se encuentra clínicamente estable, por el momento no tiene complicaciones respiratorias, no es ya que tiene fiebre, paz, dolor de garganta, muco, eso es cierto que es lo que nos lleva a aislarlo y activar el disoporado para poder confiar y descartar el diagnóstico. Sabemos que también estuvimos pasando cuadros o días con muchísimo frío y también sabíamos que van a aparecer muchísimos casos respiratorios que estuvo pasando también por la semana pasada, que hubo días de intenso frío, por lo que también decían la de esta pandemia de la comunidad que no todos los que tengan estos síntomas necesariamente tengan coronavirus, porque a esta persona se ha logrado, entre todo, cuando se empezó a presentar los síntomas, aislarlos. Así que, bueno, esa es la noticia que tenemos, creo que ya está en las redes sociales, también se comunicó, y ver esto, así que en la reunión del CODN se determinaron nuevas medidas que son todas destinadas para lograr disminuir el riesgo de que alguna persona que haya estado en contacto o haya estado en alguna probabilidad de cercanía o algo de esto para lograr que ayose, también mantenerlos en aislamiento. Se aislaron a muchas personas ayer también por prevención para ver si no desarrollan síntomas. También tenemos a algún otro personal del hospital, también que está con síntomas, también están vigilados, así que ya hoy se están realizando los isapagos. Algunos, otros se logran medir también. Decía que esto que no todos los contactos se los hace en PCR, sino solamente los que están presentando síntomas, los que hayan sido contactos estrechos. Así que estamos trabajando en eso. En el hospital mismo ya se han suspendido todos los turnos que estamos dando por WhatsApp, todo, para solamente quedar funcionando en modo de emergencia a cualquier urgencia que se presente para que pueda concurrir al hospital también. Mejor si nos pueden hacer la consulta por el número de guardia también, sería mucho mejor para que no vayan al hospital también hasta que tengamos esta situación o un panorama de cómo estamos. Hoy por hoy hay un caso, pero tenemos a muchas personas aisladas que aunque no tengan síntomas, igual lo tenemos aislado por las dudas. Así que estamos esperando eso y se han tomado medidas que son hasta 14 días justamente para lograr la circulación innecesaria de personas por la vía pública. Se han sacado algunas resoluciones que son, por ejemplo, el de prohibir ya directamente las salidas ya creativas que se estaban haciendo aquí en los horarios durante el día. El Fútbol 5 tampoco ya se va a permitir. Ningún tipo de reuniones u otra actividad que junte a personas no se está permitiendo en el área, justamente para que nos sigamos en esta confianza de que no hay casos por aquí todavía. También estamos solicitando que se evite en lo mínimo el desplazamiento de personas desde otros parajes hacia aquí, hacia el pueblo, para justamente disminuir el riesgo de que pueda contagiarse en algún lugar y volver al paraje, a cualquier localidad o sector del interior y esté llevando también contagiado para allá. Así que por el momento tenemos un caso confirmado. Se están haciendo hisopados algunas otras personas que estuvieron en contacto con él y estamos a la espera también de ver cómo salen esos resultados para seguir cumpliendo con lo que se tiene que hacer con los protocolos de eso. También estamos viendo que se aplicó nuevamente la ley seca que estaba aquí en el municipio. Anteriormente se la vuelve a poner en práctica aquí, justamente para evitar que cuando uno esté bajo los efectos de la bebida, salga que vaya a juntarse a otro lado, el traslado y todo eso. Así que eso se está aplicando nuevamente para ver, disminuir la circulación de personas más que nada. Así que estas medidas empiezan a reagir desde anoche, ya se empezó a ponerla, pero son por 14 días, en 14 días ya vamos a tener el panorama. Pero vamos a ir viendo mientras vayan llegando los resultados de PCR, si es que salen algún otro positivo y se irá analizando durante el transcurso de días cómo se seguirá. Así que nos tocó esta vez tener el primer caso aquí de coronavirus en Iruya, que es una persona de aquí. Así que bueno, creo que ya es hora de nuevamente volver a todas estas medidas que implementábamos, porque creo que ya estamos dejando de lado muchas, confiándonos, pero llamarlos nuevamente a todos a la responsabilidad para volver a cuidarnos entre todos, la circulación, el uso del alcohol en gel o del lavado frecuente de las manos, el uso del barbijo continuo para que no estemos contagiando a otros. Así que esa es la situación. También se cambió la modalidad de tema de los comercios, es la apertura de los comercios que venden mercadería, todo eso desde 9 a 13 horas, se suspenden los comedores en donde pueden entrar personas entre varios a sentarse a comer, y se mantiene creo la modalidad de delivery todavía por tema de la comida, mientras que todos siguen implementando las medidas higiénico-sanitarias, el uso del alcohol en gel, el uso del barbijo, eso se mantiene. Así que, bueno, informarles de eso más que nada, tenemos el primer caso, y ahora estamos trabajando, investigando epidemiológicamente, si es que pudo haber otro contacto, aislarlos, y lograr ver si no presentan síntomas durante este tiempo, para lograr esto más que nada. Si es que hay alguno que tenga síntomas, se le dejó el número del hospital para que nos comuniquen por allí, entonces para acercarse a ver, de todas formas aquí, creo que lo está repitiendo, Enzo, el número de la radio, para que cualquier persona se comunique por ese número, y nos informe para estar acercándonos, o moviendo para controlarlo, a ver cómo está, y buscar más que nada este contacto, que es donde, cómo puede haberse transmitido el coronavirus. Así que, hoy por hoy, hay un solo caso, pero tenemos a personas en aislamiento, y estamos a la espera de algunos pacientes que tienen síntomas, a ver, descartar que puede ser el coronavirus, o que sea alguna gripe, o algún resfrío, faringitis, que sea, que sea por otra causa, y no necesariamente coronavirus. Así que esa es la situación actual de nuestra área operativa. Así que, eso más que nada, informables, no sé si... Bien, doctor, también le damos la bienvenida al intendente municipal, quien está acá, integrante del CUEM. Así que le damos la bienvenida, también está el concejal, Andrés Lunda, acá acompañando. Le saludamos, intendente, ¿cómo está? Muy buenos días, en un día cambiado, con respecto a lo que soleamos hacer. Así que, pero le damos la bienvenida, ¿cómo está, intendente? ¿Qué tal? Bien, bien. Buenos días, Enzo. Buenos días a todas las comunidades que nos escuchan. La verdad que nos sorprendió esto, pero, bueno, como ya explicó el doctor, que debemos tomar todas las medidas, y más que nada ahora necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes que nos escuchan, de que podamos ser conscientes a la hora de salir, y si salimos, salgamos por una cuestión de necesidad, y después volver a casa, creo que es el tiempo de reguardarnos, hasta que se aclare todo el tema de este COVID. Si bien estamos esperando los hisopados, y bueno, una vez que tengamos ya los resultados de los hisopados, seguramente vamos a tomar otras medidas. Bien, intendente, tras esta resolución, la última que salió, solo quedan autorizados los comercios y farmacias, ¿podría ser? Las farmacias, ¿cómo quedaron ahí? Sí, así es, todos los comercios de abastecimiento. Ajá, bien, intendente, otro de los rubros que quedó, ninguno autorizado, ¿no? Porque ahí estaban preguntando también el tema del trabajo en la construcción, ¿cómo quedaron ahí en esa situación? Y los trabajos en construcción, por el momento, los independientes van a seguir trabajando con los cuidados y mantener más que nada el distanciamiento. Bien, intendente, también está acá con nosotros el concejal, ¿no? Este, Alí Colunda, quien le damos la bienvenida. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo, muy buenos días a toda la audiencia y bueno, también a Bencita y a los que estamos acá, estamos ahí con el doctor y el intendente. Bueno, decimos que hoy, a partir de ahora, ya tomamos otra medida, ¿no? Así que, bueno, ahí me acaban de llamar de varios lugares, eso tenían que hacer antes, pero yo no digo si ese está, si ustedes no lo cumplen, es cosa de ustedes, porque ahora, a partir de ahora, ya comenzamos a tomar otras medidas. Bueno, ahí tenemos varias, este, propuestas que ya hemos sacado ahí, que en la resolución, no sé si lo hemos leído o no, bueno, que se cerraron los bares, que fue todo el ciego, la ley seca, lo principal, bueno, eso va para todos los negociantes, ¿no? Para los negociantes que venden bebidas alcohólicas, por favor, no vender, así que bueno, si nos hacen saber que están vendiendo bebidas, van a tener que tomar ahí con la policía, con la policía ya los tomamos la medida esa, así que va a haber melda, así que bueno, estamos volviendo un poquito más atrás, lo que ya sacaron están, pero como no nos dieron pelota alguno, bueno, como ya estaba todo que no hay nada, que no hay nada, bueno, ahora sí, ahora parece que vamos a tener que tomar las cosas en claro, ¿no? así que bueno, eso teniendo a la audiencia los cuidados, los cuidados ahí con los malas higienes que es lo primer buen, el cuidado de, también decían que pueden salir a comprar pero no los chicos, ¿no? Dicen que ven ahí los chicos, los chicos también quedarse en casa, no dejarlo salir a los chicos, bueno, eso todas esas cositas, ¿no? que entonces ya son grandes, ya saben qué tienen que hacer, esa, después de menos ya prevenir todo eso, no necesitamos de la policía que anda por atrás de cada uno, ya somos grandes, somos ya, gente que tenemos mucho conocimiento de toda esta enfermedad, ¿no? así que bueno, yo por mi parte pedíles a la audiencia, ¿no? que no esperamos de la policía que no ande percibiendo por atrás que tiene que todo eso, ya nosotros mismos tenemos que tomar esa conciencia, ¿no? así que bueno, pedirlo ahí a todos ustedes que están escuchando la radio porque deseamos responsables nosotros mismos de todo esto, ¿no? así que bueno, como dijo el doctor, primero la la higiene, ¿no? principal, usar mucho alcohol con gel, trapo de piso en la entrada de su casa, bueno, este, por mi parte sería ese, este, bueno, si usted quiere decir algo más doctor o linte si quiere decir algo, se olvidó algo y ya lo pasa ahí el micrófono. Sí, ahí está, vamos a seguir dialogando con el doctor entonces, ¿no? estaban preguntando ahí con las medidas que ya lo han aclarado y están esperando el resultado de los otros que tuvo contacto así, ¿no doctor? Sí, hoy se están tomando las muestras como esto se notificó ayer, nos están mandando otra cantidad de hisopos para mañana terminar de hisopar a los que están con síntomas más que nada y o los contactos estrechos que aún están sin síntomas pero son los que podrían haber estado entonces para asegurarnos lo vamos a hacer de esa forma, hoy se están tomando mañana también así que eso, continuemos con eso la realidad de por hoy no es la misma que hace cinco meses cuando comenzamos con todo esto del coronavirus resistimos cinco meses creo sin estos casos pero bueno hoy nos tocó el primer caso así que ahora pedirle a la comunidad que entre todos logremos controlar esta situación como lo hizo Abra Pampa en su tiempo que la gente cumpliga las indicaciones y así lograron disminuir toda la cantidad de casos así que pedirles a todos que reflexionemos cumplamos nos protejamos todos entre todos cada uno poniéndose de su parte cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias si uno es el que sale el que sale a comprar afuera que no sean de adoro de trena para ir al negocio sino que salga uno solo y que salga con todas las medidas de protección por ahora no tenemos circulación viral en Iruya así que tratemos de que esto se mantenga así y nosotros por nuestra parte empezar a aislar a todos los contactos y descartar que estén contagiados y no permitir que ellos estén saliendo y yendo de casa en casa y es allí como se estaría transmitiendo entonces no queremos llegar a esa parte de la circulación viral así que pedimos a todos la colaboración para que cumplamos esta medida más que nada la verdad que sí es una noticia que nos cayó mal pero bueno tenemos que seguir aquí al frente estamos como autoridades en esta época así que trataremos de seguir dando lo mejor de nuestra parte para lograr controlar esta situación así que eso más que nada pedirle a todos llamarles a su colaboración y como decía aquí el concejal también esperar que la policía esté por detrás de cada uno pidiendo que no tomen que no consuman bebidas alcohólicas que no tengan la distancia así que bueno eso más que nada y cualquier otra novedad que vayan saliendo los iremos avisando también así que no sé si algo más por preguntar o alguna otra cosa bueno hasta ahí yo creo que eso sería con respecto a esta situación está aclarado con todas las medidas esto rige por 14 días ¿no? así es vamos a ir viendo durante el transcurso de los días mientras vayan regresando los resultados de los PCR todo ver cómo está la situación hoy por hoy tenemos un solo caso pero tenemos a varios aislados por las dudas y se le está haciendo el hisopado explicar eso también que no a todos se le hace el hisopado porque hay muchos que ya están queriendo hacerse el hisopado por las dudas pero no no es un método así que se usa aparte estos los hisopados son caros cada uno son como 6.800 por eso no es un método que se usa así sino que se usan protocolos que te dicen a quién se debe hisopado y a quién no así que bueno pedimos paciencia también a todos y mientras vaya surgiendo la información la iremos dando a conocer ya sea por por las publicaciones a través de las redes sociales o a través de las redes también para informar eso bien doctor otra de la consulta es el tema de los comerciantes cómo quedaron salen los miércoles según de acuerdo a la resolución sería mañana a ver sería hoy están saliendo aquí le paso a ver cómo bueno los comerciantes estarán saliendo hoy no día a hoy y volver mañana porque así que ahí un poquito tenemos una confusión que era salir mañana ¿no? bueno todos los comerciantes saldrán hoy a partir de hora 12 del mediodía estarán regresando mañana son los comerciantes mayoristas únicamente ¿no? así que bueno no está permitido salir los corralones la farmacia todo eso ¿no? así que bueno eso creo sería entonces ¿no? hasta ahí o algo más tiene intendente usted para ir agregando en esta que tenemos acá en este diálogo a ver señor intendente nada y como dijimos más que nada el cuidado y pedirle a las comunidades que se obtengan de venir acá al pueblo de Iruya hasta que tengamos un nuevo comunicado esperando los resultados como dije hace rato y iremos a comunicar como para que ya las comunidades puedan venir por trámite o por cobro lo que fuera así que por ahora por esta semana tratemos de no venir al pueblo ajá eso sí que quede bien en claro ¿no? estaban preguntando también entonces algunos que querían venir de algunas comunidades ¿eso es por una semana o por 14 días? ¿cómo van a hacer? bueno por el momento como dijimos por una semana después que lleguen los resultados tendremos nuevas medidas y ya comunicaremos bien bien entonces queda claro porque si no estaban consultando ahí gente que quería irse de acá al interior o venir del interior acá ¿no se puede entonces? por ahora no por esta semana ahí pasamos con el doctor también sí, eso hay que pensarlo un poquito también porque como lo digo hasta que no tengamos un panorama claro de lo que estamos en la situación aquí en Iruya no es recomendable y no sería bueno que vayan porque nadie sabe si puede o no estar por más seguridad y siempre queremos hacer esto un poquito más de seguridad que se mantengan aquí hasta que tengamos bien clara la situación ni tampoco que vengan de allá aquí ni tampoco para que ahora bueno todos se asusten y salgan corriendo al interior a los sectores así que pedimos eso también que se mantengan aquí se mantengan en su casa y que nos colaboran eso justamente para no para no que esto no se nos escape de las manos así que esto lo vamos a hacer entre todos juntos solos no vamos a lograrlo así que pedimos la ayuda la comunicación el informe de todos ustedes para poder lograr controlar esto así que piensen bien y cumplimos esta medida no salgamos de noche no estamos yendo al interior así piensen en su familia o a quien quieran ir a visitar el interior que podrían poner en riesgo nos aseguremos bien que no tengamos más casos por aquí y entonces no sé si ya analizaremos la situación bien bien eso sería creo no entonces para ir cerrando ya o alguien tiene para agregar más al recordarte el tema bueno sabemos que tienen animales todos allí y si no lo va a ver nadie por lo menos los que están en aislamiento ellos no pueden salir tendrán que ver a otras personas que se lo vean por ellos pero tiene que ser justificada que vayan a verla no poner de excusa e irse a otro lado pero creo que tampoco se lo pueden mantener a los animalitos allí encerrados durante estos 14 días porque ya se nos van a morir lo que si no queremos es que vayan y que estén entrando en contacto con otras personas o visitando otras personas es el riesgo pero si logran y si van directamente a eso con las medidas también y no atenerse en ningún lugar ni estar entrando en contacto yo creo que si sería factible eso porque no podemos descuidar también al ganado que tengan acá eso sería entonces agradeciendo al doctor por hacer gracias acá a la radio al intendente y al concejal son los integrantes del COEM o tienen algo más para agregar si si ahí tenemos también el tema de la basura que no se si ya lo estaba pasando eso quedó aclarado bueno eso también la basura que se va a hacer el día lunes y viernes a partir de la otra semana así que bueno lo pedimos por favor que no saquen la basura los días miércoles bueno mañana va a ser normal y el otro miércoles ya no sacan la basura porque si no también ahí puede contraer algo así que así no doctor bueno entonces no sé qué más tienen para algo para aumentar pero mientras estaremos más seguido acá informando ahí ponemos de acuerdo así que bueno vamos a estar informando también a la tarde está pasando un poquito de información ahí en la 99 así que bueno así que no pude ir así que bueno estaremos pasando todo bueno algo más doctor vamos agradeciendo entonces al doctor César al intendente al concejal hasta que haya nueva información nuevamente se comunicará por este medio y por las redes así es doc así es bien solamente recordarles que el hospital estará funcionando en modo de emergencia nada más así que pedirle a todos que solamente vayan si es que están mal a la guardia recordar también que si tienen síntomas respiratorios por la calle San Martín lo están viendo a todos los que vayan por allí y por la por la calle Belgrano están entrando todo el otro tipo de emergencia así que eso muchísimas gracias y estaremos en contacto por cualquier otro tipo de información bien gracias doctor también agradecemos al intendente y al concejal ya no llaman ya no llaman por ti Gracias por ver el video.